¿Y esta lámpara acá de aquí hubo, eh? ¿Pues yo soy un solo hombre de la señora? ¿Y si usted quiere esto, hombre? Soy su bella, señor, y le voy a conceder los deseos de estas mentiras. ¡Pues yo tengo una lamparita! ¿Sí? Ahí estaba yo, ¿qué? Bueno, si yo te lo hago un cebo... A ver, déjame empezarle... Bueno, quiero que haga usted... Mire, yo siempre he querido ir de aquí en España. Quiero ir hasta México. Porque México me gusta mucho. ¿Hasta México? Sí. Y quiero... Lo que pasa es que en avión, pues no, no. Son muy nerviosos para los aviones. Y quiero una carretera. Una supercarretera que me lleve hasta México. ¡Pero usted está loco! ¡Eso es imposible! Bueno, bueno, si es imposible, entonces pido otra cosa. Quiero que nos haga a todos los gallegos del mundo... ¡Inteligentes! Mmm... ¿De cuántos cambios quieres escuchar el tema, señora? Música Con Carlito ¿Por qué? Ay, es que es ateo y no cree que exista el infierno Mira, entre tú y yo le haremos saber que está completamente equivocado A ver niños, díganme, ¿quiénes son más inteligentes? ¿Los animales o los humanos? Yo, 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 yo A ver, a ver, dime Los animales son más inteligentes, ¿por qué? ¿Agray? ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo a mi perro, el perro me entiende, pero cuando el perro me habla a mí, yo no lo entiendo A ver, a ver, se me pone con my soul No a ver, se me pone con my soul Padre, os corre Señora, todos van Vamos, vamos No, todos van ¡Qué buen pijano! Yo todavía me acuerdo cuando la casé a usted, hombre. Sí, ya hace dos años. Dos años, qué rápido se va el tiempo. Vuela, vuela. Oiga, ¿su esposo está bien? Sí, claro que sí. ¿Y ha tenido niños? No, padre, no hemos tenido todavía niños. No me diga, hombre. ¿Cómo ve? Ay, qué lástima. Yo voy a rezar mucho y voy a poner una veladora en el Vaticano por ustedes. Ay, pues se lo agradezco. Ojalá que Diosito me venga mirando. Vale. ¿Cuándo va el rollo? Te lo prometo. Bueno, próxima semana. Muy bien, padre. Te espero que estés bien. Igual de verdad. Que estés bien. Hasta pronto. Adiós. 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 Tres pares de melizos Y cuatro criaturas más En total son diez No me oiga Fantástico, fantástico Gracias señor Y su flamante marido ¿Dónde anda? Pues ese fue Roma padre ¿A pagar la velita que usted prendió? ¿Cómo ves Roberto? Cuando mi abuela tenía sesenta años El doctor le recomendó La receta que caminara diario Cinco kilómetros Ahorita tiene noventa años Y no sabemos dónde está Oye Roma, tuve para acá ¿Por qué llegaste tarde a la escuela? Es que me caminó Vi un letrero que decía Despacio, escuela A la dirección ¿A la qué? Dirección ¿A la qué? ¿Qué tal señores? Buenas tardes Estamos en el restaurante En el hotel de Tiraco Qué bueno que acabó usted de llegar Llegó en el preciso momento Y justo a tiempo Con Pedro Pérez Fíjese que Pedro Pérez Me voy a hablar un poquito de Pedro Pérez Pedro Pérez era un tipo Que oiga usted Siempre estaba en el momento preciso A la hora precisa Era un tipo que sabía Tanto de comida Y sabía con qué Vinos a acompañar Dicha comida Además era un tipo Que sabía que todo No como yo Que mire Quiero cambiar un fusible Y dejo a toda la colonia Sin luz A la llamada Yo no sirvo para eso Pero Pedro Pérez Oiga Pedro Pérez Qué fantástico Además un caballero Con las damas Él sabía exactamente Cómo tratar Cómo seducir Cómo enamorar A todas las damas Era un tripazo Pedro Pérez Ah Sí A ver señor Y Cómo conoció a Pedro Pérez No, en realidad No lo conocí Entonces No vamos a ver tanto de él Bueno Los papás Que me casé Con su vida No, en realidad No, en realidad No going to Ôngay Lo queLE